Bienvenidos. Las convulsiones son contracciones bruscas, involuntarias, repetidas y anormales en los músculos provocadas por estímulos cerebrales anormales. La causa más habitual es la epilepsia. Para saber cómo actuar mientras una persona convulsiona viva mejor, su médico en casa le recomienda guardar la calma, proteger la cabeza de la víctima poniendo algo blando debajo, aflojar las prendas que estén al nivel del cuello y cintura porque pueden dificultarle la respiración a la víctima, colocar al paciente en posición lateral para evitar que se asfixie con sus secreciones, no coloque nada en la boca del paciente ya que puede obstruir la vía aérea, anote la duración de la crisis y tipos de movimiento, llame al 911 informando lo sucedido sobre todo si la víctima no recupera la conciencia pasados los 10 minutos. Para Viva Mejor, Irene Bruch.